De hecho podemos llevar varias tablas, vamos a llevarlas todas No he agarrado ninguna, ¿verdad? Vale, eh, perfecto, y ahora las tablas ¡Lechito! 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 ¡No! Vale, paso, paso Muy buenas robichuelos y bienvenidos A un nuevo video de Roblox En el canal de este canal, nos encontramos de nuevo En Kitty, chicos, en la copia de Piggy por excelencia en Roblox Chicos, estamos en el capítulo 7, que además es Actualización de Halloween, aunque bueno Actualización para un día, porque Halloween, hoy es el último día de Halloween Es un poco raro, que saquen Una actualización de Halloween, el mismo Día de Halloween, porque mañana, mañana ¿Quién va a jugar esto ya? Si ya no es, bueno En fin, chicos, la cosa es que tenemos nuevo Capítulo, capítulo, que si no Estoy mal, siguiendo la cinemática Del capítulo anterior, que por cierto Me disteis muchísimo apoyo En el vídeo de la semana, de hace dos semanas Perdón, supuestamente vamos a ir Al mundo de Scooby-Doo, creo Vamos a descubrirlo ahora, chicos Y chicos, ¿qué tal vuestro Halloween? Ponedme en comentarios ¿Qué tal os está yendo? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué habéis hecho? Abajo en los comentarios Vale, ya sabéis, reventad el botón De me gusta, y vamos a comenzar directamente Capítulo 7 Mansión se llama, ese es el nombre del capítulo Que además, como estáis viendo, el lobby Y todo esto, está como, oye, se me ve un poco Raro, ¿no? Es que es muy de noche ya realmente Estoy grabando esto bastante, bastante noche Y el lobby, toda la zona esta del menú Es nueva, está como todo De Halloween, lo cual está Bastante guay, vale, mansión La mansión de Scooby-Doo Vamos a ver la cinemática A ver si me da tiempo a leerlo Porque esto normalmente Le cuesta, cuesta bastante leerlo Es demasiado rápido Vale, está como una grúa, ¿no? Aquí Kitty y el ratón Si quieres escapar de aquí Dice Fantasma Tienes que Entregar Cinco espíritus Se ha dicho, ¿no? ¿En serio? Vale, agarra la La antorcha Me sale la linterna ¡Vaya tortazo! Lo ha pegado Vale Y ya está, ¿no? Ya estamos, vale Perfecto, estamos chavales Ah, tenemos Mira Vale, hay que poner aquí Los espíritus Esto, ¿no? Supuestamente Para, me imagino Para hacer aquí Ah, mira De hecho está aquí como Como si fuera un tótem, ¿no? O un golem de estos Vale Vamos a echar un vistazo por acá Tenemos una calavera por aquí Que no se puede pillar ¿Podremos entrar en la mansión? Espero que sí, tío Que hay aquí Hay que hay algo, ¿no? Es un bujero Vale, vamos a intentar Adentrarnos ¡Aaah! Que está Kitty Que no me acordaba De que estaba Kitty por aquí ¡Madre mía! Ya han pillado el primero Y casi me pillan a mí también A ver Ojo porque, claro Es la primera vez que lo juego Os lo prometo No he jugado ni una sola vez Y de momento Os digo una cosa A ver, aquí hay algo ¿Qué es esto, tío? Una flor Ojo, que está el gato detrás No, 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 no Vale, ¿esto qué es, tío? Hay algo aquí, eh Mirad No sé Esta tumba debe servir para algo, eh No tengo ni idea para qué Pero tiene pinta de que es para algo Vale, me mola bastante Aquí está la ganzúa Me mola bastante ¿Se puede abrir esto? Que sea este mapa así En plan Halloween, eh En plan Está muy guay En plan miedo Vale, necesitamos una tabla por acá Lo único malo que le estoy viendo Es que creo que es bastante oscuro, ¿no? Y para encontrar las cosas A lo mejor es complicado Vale Han muerto ya dos de mis compañeros Y esta es la mansión ¿Se puede entrar, sí, no? Vale, ¿se puede, chavales? ¿Por acá? Vale, 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 vale No es la... Oye, gato Déjame en paz, colega ¡Gato! ¡Que me dejes, tío! Me cago en el gato Y eso que está en modo fácil ¡Hala, hala, hala! A ver, me voy a tirar por acá un momento A ver si le puedes pisar un poco ¡Gato, vete a dormir, anda! ¡Gato! ¡Vete a dormir, hermano! Vale, esto no se puede abrir Oye, normalmente el gato Cada ciento de tiempo Se va a dormir Pero es que... Vale, ya está, ya está Uf Vale, perfecto Vale, esto se puede abrir Tío, no he encontrado ningún objeto aún, eh Esto está cerrado Eh... Vamos a escapar de aquí Fuera, 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 fuera ¡Colega! No he encontrado absolutamente nada Alguien... ¡No, gato de laverno! ¡Vete por ahí! Vale, le he cerrado, le he cerrado Necesito algo, tío Tío, que me he quedado solo Que he matado a todos ya mis compañeros ¡Que me he quedado solo, brother! ¿Cómo puede ser esto? Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Tío! ¿Dónde están las cosas? Que no encuentro nada No hay objetos en este juego ¿O qué? Vamos a volver a intentarlo Porque... ¡Madre mía! O sea... No he entendido nada Vamos a ver si ha sido Cosa mía Que no he visto ningún objeto O... O cosa... Del juego Que se ha bugueado Y no hay objetos Es que... Mira, he encontrado El primer objeto Vale, no sirve para gran cosa Porque es el... El... La ganzúa para sacar a... A lo... A la gente que se va... Que se va muriendo Que la van atrapando Vale, por acá no he estado antes Fijaos que hay Esto es una especie como de garaje ¿No? 71 es un número Como ya sabemos todos Evidentemente Pero no sé si significará algo Dentro del juego Aquí en el coche no hay nada Que es por donde empezamos Hay un murciélago aquí arriba Pero tío Es que... Fijaos en los inventarios de la gente Es que no hay nada tío Creo que con la ganzúa Se podía abrir algo En algún punto No recuerdo dónde Creo que era por el lado de aquí De la... De la derecha De... Esto sería como el spawn Y creo que por la derecha había una... A ver... El gato se ha trabado tío El gato se ha trabado aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringadete! Por acá Vale He encontrado la primera cosa ¿No? Usa... Tío Aquí usa esto Hermano Vale, vale, vale Tengo la primera cosa utilizada ¡Vamos! Primera puerta Vale, por aquí podemos Abrir esta puertesica A ver si por aquí hay alguna cosa Esqueletos Más esqueletos Bastante creepy esto ¿Eh? Más esqueletos Me voy a... ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? Vale, aquí hay para utilizar ¡Ah, también esto! Eh, realmente, vale Con las ganzuas hace todo ¡Ah, no! También necesitamos la palanca Esta, vale Había por acá Esto es lo que acabo de abrir Neces... Mira el gato Mira el gato Mira el gato Necesitamos la... La palanca No sé dónde está la palanca ¡Ah, mira, mira! Aquí hay otra cosa Vamos a abrir esto Y por acá ahora Vale, por aquí Por aquí Por aquí Seguimos ¿Esto qué es, tío? No sé qué es esto Es un hueco aquí en la... En la pared, ¿no? No, no Esto es dando la vuelta ¡Tío, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es esto, brother? Mira qué mal rollo de esto ¡Ah, mira! Hay que poner aquí una calavera Una calavera ¡Hala! ¿Ah, será esta? ¡No! Esta no se puede agarrar, tío No, no, ¿verdad? No, no, no Aquí hay un mazo, ¿no? ¡Ah, mira un mazo! Encontré un mazo No sé para qué vale el mazo Pero me encontré un mazo Vale, abrimos esta puerta ¿Abrimos la puerta otra vez? ¡No! ¡Mero hermano, pero...! No me lo creo, hermano ¿Se cierra sola la puerta o qué? Aquí detrás hay un 7 En esta tumba Que parece la tumba de Gary Pero no... ¡Ah, ah, ah! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¿Y esto...? ¡Hala! ¡Qué tortazo, chaval! Ojo, 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 ojo Vale, ¿le puedo salvar? Vale, salvado, perfecto ¡Tío, que me he quedado encerrado! ¡Aquí te metes! ¡Y te quedas encerrado, hermano! ¿Qué dices, brother? No me lo creo, bro No me lo creo O sea... ¿Qué? Hemos tenido que reiniciar la partida Porque nos hemos quedado encerrados, colega No había manera de... Eso es un bug fijo No puede ser que eso sea así Ni de coñísima Vale, el chico este ha debido abrir la puerta Que estaba aquí abajo Encerrada con la barra Encontré la barra No sé muy bien dónde Porque es que no encontramos nada Vale, hay un piso más abajo ¡Cuidado, el gato! Que está por ahí, yo creo Vale, hay un piso... ¿Qué es esto, hermano? ¿What? Hay que poner aquí algo Pero, tío Necesito objetos No cosas que poner Es que no hay objetos, colega Vale, supuestamente el mazo Hay que utilizarlo por aquí en algún sitio Vale, sí ¿Ok? Vale, hemos entrado acá Perfecto Hay una tabla Vale, tenemos la tabla De hecho, podemos llevar varias tablas Vamos a llevarlas todas No he agarrado ninguna, ¿verdad? Vale, eh... Perfecto Y ahora las tablas ¡La he hecho y te ha apretado! ¡Caí, no! ¡La he hecho y te ha apretado! ¡No! Vale, paso, paso, paso Pero para maximísimo Bueno, pues... Hemos conseguido colocar Una de las cosas estas Que hay que poner en el centro Que... Bueno, en el inicio Y... Y poco más Es que no se puede hacer gran cosa En el mapa Es que esto es muy raro, hermano O sea, el... Mira, aquí va una tabla El primer... El capítulo de la semana pasada O hace 15 días Era súper fácil Extremadamente fácil Y... Este es súper difícil Una nueva tabla colocada Para irnos por acá Necesitamos un mazo azul Aquí esto es la calavera, ¿verdad? ¿La calavera? Vale, la calavera, chavales Tenemos la calavera ¡Ven! La calavera va aquí Y supuestamente Me imagino que habrán Esto de acá, ¿no? Ponla, compañero ¡Ponla, compañero! Ya la he puesto Ya, vale, se ha abierto esto Perfecto Se ha abierto todo esto Que... ¡Mira, el mazo! ¡El mazo este, hermano! ¡El mazo de las cosas estas! Es el mazo de las... De las... ¿Cómo se dice? De las... De las... De las terras de araña ¿Y esto qué es, tío? No sé qué es esto De hecho, ¿qué? ¿Por qué? ¡Hay un hueso! ¡Me ha dado un hueso! Tengo un hueso para la parte de... Y aquí habrá otra cosa, entonces, ¿no? O no, aquí no hay nada No, aquí no hay nada Este hueso es para el inicio ¡Vale! ¿Y estas escaleras a dónde dan? ¡Ah, la casa! ¡Mira, estamos en la casa otra vez! O sea, ni de coñísimas, chavales Ni de coñísimas Vale, con este... Con esta cosa Rompemos supuestamente aquí No sé muy bien ¿Por qué no se puede desde acá? Desde acá afuera Creo que el hueso es para... ¿Aquí puede ser? Vamos a romper la tela de araña de aquí arriba Que sí que es necesaria en principio Para agarrar alguna otra cosa Venga, rompemos por acá Perfecto Tenemos para abrir esto Eh... ¿Habrá algo aquí, no? Alguna cosa... ¡No! Aquí ya hemos estado, brother No me lo creo ¿En serio, tío? ¿En serio? Pero si aquí ya hemos estado y no hay nada ¿Pero para qué? ¿Para qué nos sirve esto? A ver, aquí también se puede utilizar esto Aquí también se puede utilizar esto Aquí también se puede utilizar esto ¡Gato! Vale, el gato no está Vale, ya he encontrado unas gafas Esto es todas las cosas, tío No serán las últimas ya No será lo último, ¿verdad? No me lo creo, hermano No me... ¿Era lo último? Igual que otra cosa más ¿Os acordáis que antes cuando entré en la parte de arriba de la casa No encontré nada? Pues ahora he encontrado uno de los objetos que hay que poner En la parte de fuera del spawn Creo que es por acá, se llega un poquito antes Y creo que nos faltaría un objeto Hay que encontrar la calavera esa rara que va en la parte de abajo Y me imagino que ahí estaría el último de los huesitos No, porque fijaos Ahora hay que poner esto aquí ¿Vale? Eh, por favor ¿Hola? Vale, ahí está Tenemos esto Tenemos esto que parece un pintalabios Tenemos un huesito Y otro huesito Ah, no, está todo acá Ojo, ya está todo puesto aquí ¿Y ahora qué? Si ya está todo puesto Vale, se ha abierto esto No, no se ha abierto esto, tío Eh, no entiendo Ah, que hay que poner aquí otra cosa Ah, hay que poner la cosa Ah, no, la tengo, la tengo Lo he conseguido Vale, 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 vale Me han dado esto Y ahora tengo que ir a la parte de abajo, ¿no? Supuestamente Ya lo tengo, chavales Vale, creo que ya está O sea, locurote increíble El capítulo anterior Era extremadamente fácil Y este me da a mí la sensación Que es extremadamente difícil Me da la sensación a mí Si vosotros lo jugáis O simplemente lo estáis viendo aquí en el canal Ponedme qué opináis Del tamaño De la dificultad del puzzle Porque de hecho No sé si ya lo he terminado Vamos a poner esto aquí En principio sí, eh A ver Vale, salida, sí Conseguido Madre mía Madre mía Lo que me ha costado, hermano Vale, a ver Aquí llega Kitty Se abre esto Y aparece este señor Que debe ser de Scooby-Doo Yo, la verdad Que en la serie de Scooby-Doo Tampoco la conozco mucho Es un señor bastante feo, de hecho Vale A ver, a ver, a ver Ah, pirata Es un pirata Oh yeah Eh Me has encontrado O me has asustado No sé Ah, mira Los personajes de Scooby-Doo Por acá Ahí van a hacer como una especie De De ritual, ¿no? Vale Se pone cada uno en su sitio Supuestamente ¡Hala! Y los atrapan ¿Qué? Ah, los ha atrapado todos el pirata Ahora llevaré a cabo mi venganza Espero que podamos salir de aquí Dice el gato Eh ¿Qué? 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué acaba de hacer? Es una especie de portal No, todo el mundo Por favor Ayúdanos Eh ¿What? Vale Se han metido en un portal Y los abandonan Fijaos que estamos saliendo del mundo de Scooby-Doo Y nos vamos al mundo de Gravity Falls Gravity Falls Gravity Falls ¿Y los han abandonado? ¡Hala! ¿En serio, tío? ¿En serio? Pero Pero, pero, pero Kitty y Ratón ¿Pero cómo sois así? ¡Los han abandonado, colega! Pues bueno, chicos Ya está Quiero que me pongáis en comentarios ¿Qué os ha parecido? ¿Vale? ¿Qué os ha parecido este capítulo? A mí me ha parecido súper difícil El escenario es bonito, ¿vale? El tema así de De oscuridad Aunque se buguea un poco Por el tema de las luces de la linterna En Roblox Esas cosas de Roblox Se buguea bastante Pero el resto Me ha parecido guay Lo que pasa Que demasiado difícil O sea, lo tengo que hacer Como tres o cuatro veces Y de suerte Así que, chicos Ponedme en comentarios ¿Qué os ha parecido? Recordad Dejar un pedazo de me gusta Para más videitos De aquí, tiene el canal Recuerda que si has llegado nuevo Suscribite Para no perderte ningún video más Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes videos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!